Hola chicos, bienvenidos a la clase de Mata El tema de ahora es la construcción de polígonos regulares Aquí quiero hacer un poquito la diferencia entre que es un polígono regular y un polígono irregular Un polígono regular es aquel en el que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos Por ejemplo, las circunferencias es un polígono regular, el cuadrado es un polígono regular, el cuadrilátero es un polígono regular Y esos son polígonos regulares, ¿por qué? Porque todos los lados y todos los ángulos miden exactamente lo mismo Ahora, los polígonos irregulares son aquellos polígonos donde ni los lados son iguales ni los polígonos son iguales Ahora, ¿qué vamos a aprender aquí? Para esta clase sí voy a necesitar que tenga su compás a la mano Y voy a necesitar que tenga o un transportador para hacer una circunferencia o voy a necesitar que tenga el compás a la mano También, o sea, porque lo vamos a ocupar todo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a construir polígonos regulares ¿Ya? Entonces, como vamos a construir polígonos regulares, vamos a tener que trabajar con el compás ¿Estamos? Vale Vamos a tener que trabajar con el compás, yo le voy a meter aquí un moon Voy a necesitar graficar y voy a necesitar acelerar el moon ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar este tema? En el número uno nos dice Construya un pentágono regular inscrito en una circunferencia ¿Ok? Entonces, en el número uno nos van a pedir Ahí está el tema, en el polígono regular En el número uno nos piden un pentágono regular inscrito Y inscrito quiere decir que está dentro de la circunferencia Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una circunferencia ¿De acuerdo? Esta yo lo voy a hacer ahorita con el transportador Que es dibujar o utilizar completamente el transportador Usted lo puede hacer con el compás No hay ningún problema Entonces, vamos a pasar de hecho también el diámetro Vamos a pasar una línea, o sea, que va a ser el diámetro que parte en dos ¿De acuerdo? Y vamos a pasar también la línea o el diámetro vertical ¿De acuerdo? Y entonces vamos a definir el punto O que va a ser el centro Y ahí que vamos a hacer Pon el compás Vamos, bueno, vamos a pasar también una cuerda ¿Sí? Vamos a pasar una cuerda Vamos a pasar la cuerda aquí Entonces, vamos a pasar la cuerda Y a esta cuerda le vamos a llamar D-E Entonces, de ahí lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar el compás Y vamos a abrir el compás ¿De acuerdo? Vamos a abrir el compás Esta distancia de aquí ¿De acuerdo? Y Vamos a abrirla Esta distancia de aquí ¿Sí? Y Vamos No vamos a hacer la cuerda Con esto porque si no, no va a pegar la circunferencia Entonces, como les dije Vamos a hacer una circunferencia De radio que nosotros querramos Ya, salimos barato con el compás Aprovechando el compás Ya Aprovechando el compás Y Ahí Ahí tenemos la circunferencia Entonces Vamos a pasar, tenemos Tanto La Horizontal Como la Hactical Pero eso se va a buscar el metro Porque ya quedó más Más grande ¿Verdad? La segunda Entonces Vamos a Ahí tenemos el punto A B ¿Ya? Y vamos a tener C C Y Y este es el punto O Dijimos Vamos a pasar una cuerda Bueno Vamos a Antes de pasar una cuerda ¿Verdad? Vamos a Vamos a Vamos a Abrir aquí El compás Ya Esta distancia Del radio ¿De acuerdo? La distancia Del radio Y Vamos a Atrasar Los dos semicírculos A que corten En la circunferencia De igual manera Vamos a hacer De este lado ¿Verdad? Vamos a abrir el radio ¿Ya? Y vamos a atrasar Los dos semicírculos Para que Se abra La circunferencia Abrimos la circunferencia ¿Verdad? De acuerdo Entonces Ahí Cortamos A la circunferencia Entonces Vamos a Atrasar Las cuerdas Eso Recuerden Que esto se le llama Cuerva ¿Verdad? Entonces Vamos a atrasar Las cuerdas ¿De dónde Corta? Radio Estamos Vamos a atrasar Las cuerdas ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atrasar El pentágono ¿Sí? Vamos a hacerlo De negros Entonces Uno Ajá Entonces Dos ¿Sí? Dos Arriba Y veamos Dos Tres Ya Cuatro Cintura Cuatro Y cinco Y aquí va a estar El pentágono Está marcado en negro Este es el pentágono Voy a remarcar un poquito más Para que ustedes Dos Dos Tres Cuatro Y Cinco Y ahí está El pentágono ¿De acuerdo? Ahí está El pentágono Entonces Esa es la manera De hacer un pentágono ¿Verdad? Ponga la pausa Y copia el video ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer un video Chicos Vamos a dar la clase A dar las preguntas Que tenga Y en la reunión de Zoom Y en la clase presencial Vamos a aclarar Y vamos a hacer el ejercicio De esto ¿De acuerdo? Así que les voy a suplicar A los que vengan presencialmente Y a los que tengan clase de Zoom Que tengan a la mano Su juego de geométrica ¿De acuerdo? Ven chicos Procuramos la siguiente clase De más Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!